El mercado pagaba 450 dólares por un dólar de utilidad que generaba la compañía al año. Eso no tiene ni pies ni cabeza, eso es una burbuja enorme, porque eso lo que quiere decir es que el mercado paga 450 veces las utilidades que una compañía genera en un año, es decir, nos demoraríamos 450 años para recuperar esa inversión. En este video vamos a hablar de uno de los múltiplos de valoración más importantes que hay en valoración de empresas a la hora de evaluar qué tan cara o qué tan barata está una compañía que cotiza en una bolsa de valores. Y esta razón financiera se llama el PE Ratio, en inglés es el Price for Earnings Per Share. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos al ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que una empresa que cotiza en bolsa tiene una utilidad al año de un millón de dólares y esa misma empresa tiene a su vez 500.000 acciones en circulación. Entonces, ¿cuántos son las utilidades por acción de esta compañía o los Earnings Per Share de esta compañía? Un millón en utilidades dividido 500.000 acciones, esta compañía genera 2 dólares de utilidad por cada acción que tiene cotizando en el mercado. Y vamos a hacer de cuenta también que a su vez esta acción se cotiza en la bolsa a 30 dólares por acción. Entonces, si uno se va a la fórmula de precio por acción dividido los Earnings Per Share, es decir, las utilidades por acción, ¿cuál es el PE Ratio de esta empresa? El PE Ratio de esta empresa es el valor de su acción, que se cotiza hoy en 30 dólares, sobre las utilidades por acción que genera esta compañía. Es decir, 30 sobre 2, el PE Ratio de esta empresa es de 15 veces. En otras palabras, por cada dólar de utilidad que genera esta empresa, el mercado está dispuesto a pagar 15 dólares adicionales por el valor de esta compañía. O dicho de otra manera, por cada dólar que yo genero, ¿cuál es la rentabilidad que me está quedando? Si yo genero 2 dólares por acción y el precio de mi acción es de 30 dólares, es decir, yo tengo una rentabilidad 1 sobre 15 de más o menos el 6.67%. Por cada dólar que yo meto en la acción de esta empresa, yo voy a recibir un retorno de aproximadamente 6.77%, 67%. Ahora, ¿por qué es tan importante este indicador? Porque me ayuda a comparar qué tan caras o qué tan baratas están las acciones con relación al mercado, con relación a un competidor, con relación a una industria. Así que, teniendo claro este concepto, vámonos a un par de ejemplos que les voy a mostrar acá. Bueno, empecemos por decir algo muy importante, y es que cuando uno está analizando el PE Ratio de una compañía, la compañía necesariamente tiene que generar utilidades, porque si no el I, los earnings no van a existir, el PE Ratio no va a existir. El PE Ratio es un indicador que nos sirve para analizar compañías estables que generan utilidades y no compañías que apenas están en una etapa de crecimiento y todavía están perdiendo dinero. Entonces, vámonos acá a revisar algunas acciones y los PE Ratios de esas acciones. Solo para darles una referencia. Los PE Ratios históricos de los últimos 50 o 60 años se han comportado entre un 15 y un 20 a veces hasta 25 veces. Es decir, cuando los mercados están al alza, los PE Ratios promedio del S&P 500 han estado alrededor del 22, 25. Cuando los mercados están deprimidos, están más hacia el 15, 12 veces. Por eso, para que tengan un marco de referencia. Por ejemplo, si ustedes ven acá mi pantalla. PE Ratio de Apple. Apple hoy se está cotizando en 139 dólares. Y si pueden ver aquí abajo, el PE está en 22,72 veces. Es decir, por cada dólar de utilidad que genera Apple, el mercado está pagando 22 dólares por la acción de esa compañía. Veamos otra empresa también sólida, robusta, ya estabilizada. Starbucks. Starbucks hoy se cotiza en 78 dólares. Recordemos que Starbucks llegó a cotizarse en 125 dólares. El PE Ratio hoy de Starbucks está en cerca de 21 veces, 20.98 veces. Miremos una empresa como Amazon, que aún siendo una empresa ya estabilizada de muchos años, Amazon salió a bolsa en el año 1997. Amazon tiene hoy un PE Ratio bastante elevado. Es decir, el mercado paga bastantes dólares por cada dólar de utilidad que genera la compañía. Miremos en cuánto está el PE Ratio de Amazon hoy. 52 dólares. Ahora, uno tiene que poner esto en perspectiva y en contexto. ¿Uno con qué compara Amazon? ¿Con una empresa como Starbucks? Seguramente no. Uno compara Amazon con una empresa como Alibaba o como Mercado Libre. Empresas de comercio electrónico, empresas similares. Entonces, cuando vemos el PE Ratio de Amazon, uno puede llegar a escandalizarse 52 veces. Pero miremos el de Alibaba, que está por acá. Baba, 34 veces. En teoría, uno podría decir que la acción de Alibaba está mucho más barata que la acción de Amazon, por lo menos si uno utiliza ese indicador del PE Ratio. Pero comparemos Baba y comparemos Amazon con un Mercado Libre. Meli, Mercado Libre, miren esto. El PE Ratio de Mercado Libre es realmente escandaloso. 184 veces. ¿Qué quiere decir esto? El mercado le está dando mucha importancia a esta compañía. Seguramente, como está en una etapa mucho más temprana que una acción como Amazon, que una empresa como Amazon, y en un mercado emergente de mucho más crecimiento, de mucho más potencial, el mercado está dispuesto a pagar muchos más dólares por cada dólar de utilidad que genera una empresa como Mercado Libre. Ahora, si uno pone esto en perspectiva, uno también puede ver el PE Ratio histórico de una compañía, que fue lo que yo hice acá. Y me puse a buscar el PE Ratio histórico de una acción que todos conocemos, que es la acción de Netflix. Netflix, recordemos, es esta empresa de streaming que muchos de nosotros utilizamos a diario o todos los domingos. Y Netflix ha tenido unas oscilaciones brutales en su precio de la acción. Aquí tenemos información desde el año 2010 al año 2022 en esta página que se llama macrotrends.net Y podemos ver acá el stock price, el precio de la acción de Netflix, desde el 2010 al año 2022. Fíjense que esta era una acción que se cotizaba en 9, 10, 13, 30, 44 dólares. Empezó a cotizarse ya en el año 2015, 2016. Miremos acá, el 31 de diciembre del 2021 la acción cerró en 600 dólares. Y esa acción que hace un par de meses, no más de seis meses atrás, se cotizaba en 600 dólares. Hoy se está cotizando en, miremos acá la gráfica, en cuánto está Netflix. Netflix hoy, 183 dólares. Miren esta caída estrepitosa del último año. Netflix pasó de 679, 687 dólares. Y hoy se cotiza en 183 dólares. Una caída de casi el 80%. Ahora, cuando uno mira el P-Ratio, el precio por utilidad por acción, pues ve exactamente lo mismo que ha venido pasando con el precio de la acción. En la medida en que la acción está muy cara, el P-Ratio está bastante alto. En la medida en que la acción está más barata, el P-Ratio tiende a caer. Ahora, eso depende de las utilidades que genera la compañía. Porque recordemos que es precio de la acción, pero ese no es el único factor. También están las utilidades que está generando la compañía. Entonces, miren, el P-Ratio en Netflix alcanzó a cotizarse en 450 veces. Una cosa verdaderamente absurda. El mercado pagaba 450 dólares por un dólar de utilidad que generaba la compañía al año. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso es una burbuja enorme. Porque eso lo que quiere decir es que el mercado paga 450 veces las utilidades que una compañía genera en un año. Es decir, nos demoraríamos 450 años para recuperar esa inversión. Hoy en día, ¿cuánto está pagando el mercado por Netflix? 16 veces, más o menos. Si lo podemos corroborar acá, el P-Ratio de Netflix está en 16 veces. Una diferencia enorme con un número como este, 450 veces. Entonces, fíjense que en la medida en que las compañías van creciendo, se van estabilizando, van generando más utilidades, el mercado también se empieza a ajustar y por eso ese indicador del P-Ratio nos puede dar una idea de a cómo está cotizándose una acción, de qué tan cara o barata está el precio de una acción. Y recordemos, siempre, siempre comparar los P-Ratios de las acciones con compañías similares. En este caso, Netflix la puedo comparar con Roku, con el mismo Disney, con Warner Brothers, pero no voy a comparar Netflix con una aerolínea, Southwest Airlines o con American Airlines. No voy a comparar Netflix con Starbucks Coffee o con McDonald's. Son productos, son servicios completamente distintos, atienden mercados muy distintos. por eso a veces uno no puede comparar peras con manzanas. Pero este indicador del P-Ratio es clave para saber qué tan caras o qué tan baratas están las acciones en el mercado. Ojalá les haya servido a seguir aprendiendo.